Shalom En el capítulo 31, versículo 7, dice Llamó entonces Moshe a Yehoshua Y en presencia de todo Israel le dijo Sé fuerte y valiente, porque tú entrarás con este pueblo al territorio Que Adonai juró darles a sus antepasados Tú harás que ellos tomen posesión de su herencia No sería Moshe quien introdujese al pueblo a la tierra prometida Tendría que ser su siervo Yehoshua Esa es la forma alargada del nombre de Yeshua Y aquí nos ubica en una profecía mesiánica En el libro de Isaías, el capítulo 49, versículo 6 Dice, no es gran cosa que seas mi siervo Ni que restaure la tribu de Jacob Ni que hagas volver a los hijos de Israel A quienes he preservado Yo te pongo ahora como luz para las naciones A fin de que lleves mi salvación Hasta los confines de la tierra Restaurar las tribus de Jacob De la misma manera que Yeshua es el encargado De entrar a las tribus de Israel a la tierra De la misma manera Yeshua Hamashiach Fue el encargado de buscar a las doce tribus Por todo el mundo a través de su rúa Jacob Para luego introducirnos a la tierra prometida Es muy probable que todos estos creyentes De entre los gentiles Hagan parte de alguna tribu Pertenezcan a alguna de las tribus Porque sólo, como dice el libro de Revelaciones Se podrá entrar a la ciudad Por una de las doce puertas Sólo a través de Yeshua Tenemos ingreso Tenemos entrada Por las puertas de Jerusalén De la ciudad de oro Yeshua El que fue enviado A restaurar las tribus Yeshua El que fue enviado A introducir las tribus Por eso es que Moshe no pudo entrar A las tribus de Israel A la tierra Porque sería su sucesor Su siervo Como dice el libro de Isaías En el capítulo 49 No es suficiente que seas mi siervo Gracias Señor Yeshua Por introducirnos en la tierra En la tierra prometida Que en estos tiempos De pestes De plagas De incertidumbre en el mundo Nosotros tengamos la confianza De saber que hemos sido ya Separados Para salvación E inscritos Para un buen año Un año de bendición Para un buen Retorno A casa Que el Señor Les bendiga a todos Leí Traot A la tierra prometida 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 A la tierra prometida